Magia es el resultado del amor y compromiso de un gran grupo de personas que dan cariño y servicio a los niños con cáncer del Perú, particularmente a los niños de familias que no cuentan con los recursos económicos para tratar la enfermedad. La historia parte hace 39 años cuando a Manolo un niño de 10 años le diagnosticaron un tumor cerebral. Durante esta lucha él le pidió a sus compañeros más cercanos que cuando partiera apoyaran a los niños que sufren de cáncer y que no tienen los recursos económicos para afrontar la enfermedad. Fue así que a los pocos meses de la partida de Manolo, sus compañeros realizaron la primera colecta para los niños con cáncer, entregando todo lo recaudado al INEM. En esta local trabajaba la doctora Teresa Pasco, primera oncóloga pediatra del país y madre de uno de los compañeros. Ella se unió a esta misión aludiendo que el cáncer se cura con 50% medicinas y 50% amor. Siguiendo el ejemplo de estos niños, se fueron sumando muchos colegios, padres de familia, instituciones y empresas, todos unidos por una misma causa. Bajo esta consigna, este mismo grupo de voluntarias se unió hace 10 años para formar la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer MAGI, con la finalidad de reafirmar la misión de ayudar a niños sin recursos a vencer la enfermedad. La actividad principal para recaudar fondos es la colecta pública anual MAGI por los Niños con Cáncer. Sin embargo, debido a las circunstancias sociales originadas por la pandemia del COVID-19, este año la colecta ha tenido un enfoque íntegramente digital. La misma que contó con el apoyo de diversos voluntarios, artistas y empresas para recordar fondos y cubrir gastos tales como medicina, transporte, viajes, alojamiento, alimentación, equipos e insumos médicos pediátricos y equipos de protección y seguridad. Casa MAGI es un sueño logrado. Durante los años de trabajo y apoyo a los niños con cáncer del Perú, se evidenció que gran parte de la población en provincia no contaba con la tecnología ni la infraestructura adecuada para afrontar la enfermedad. Es por eso que en el 2016 se logró un sueño, el albergue Casa MAGI, un lugar donde los niños se alojan durante su tratamiento en Lima y reciben apoyo psicológico, amor, alimentación acorde a su tratamiento, vestimenta, requisitos de higiene, entre otros. Son 26 habitaciones individuales para cada niño y su familiar. Estas cuentan con baño privado y clóset. Asimismo, el albergue cuenta con otras comodidades como cocina, lugar de juegos, espacios de entretenimiento, comedor y un piso especial para pacientes de trasplante de médula ósea. Todos los niños son atendidos y vigilados, de acuerdo a sus necesidades de evolución, por la gerencia de Casa MAGI y por un personal altamente calificado, contando siempre con el apoyo del voluntariado existencial. Casa MAGI es un albergue de amor, esperanza y vida, con un flujo constante de niños y niñas. La satisfacción máxima para MAGI es cuando los niños parten a sus hogares felices por su mejoría. Juntos podemos seguir logrando que lo imposible suceda para todos los niños con cáncer del país.